Bueno, muy buenas tardes. Vamos a explicar cómo nosotros aquí vamos a resetear la impresora Samsung ML2240. Como ustedes saben, ella posee dos contadores. Uno un contador y una tarjeta aquí que ella tiene que atrás y uno en el cartucho cuando es sustituido por otro. ¿Ok? Esto es un cartucho de la 2240 que venía siendo el que sustituye al original. Como verán, esto es un chip que resetea la máquina para que pueda funcionar. Aquí en Venezuela, bueno, ya lo venden. Aquí nosotros lo recargamos. Lo rellenamos de tonel y luego posteriormente colocamos el chip. ¿Ok? Pero hay una manera más económica. ¿Ok? Fíjense. Y tenemos esta impresora que en este momento está pidiendo que le cambie el cartucho. Como yo le dije, tiene... Aquí vamos a ver el número de copias o de impresiones que ha hecho el equipo. Si ustedes van a ver aquí, van a ver la versión. ¿Verdad? Y el número de copias que el equipo posee actual. 1779 impresiones. ¿Ok? Vamos a lograr que este equipo llegue a cero muy sencillamente. ¿Ok? Fíjense. Este es el cartucho original. No posee ningún chip. ¿Verdad? Y posee aquí... Fusible. Un fusible. Correcto. Después que esté consumido, se sustituye por el que tiene chip. Y no tiene fusible. Ya hay que colocarlo, ya el equipo arranca. Pero... Pero... Lo vamos... Vamos a hacerle una manera sencilla con el cartucho original. ¿Ok? Fíjense que aquí está estilando pidiendo el cartucho. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Chao, Vigilio. ¿Ok? Después de... Un momento de entrar yo. Hola. ¿Lo puedo apagar, señor Abraham? Sí. Apagamos, desconectamos la fuente de energía y procedemos a retirar la tapa posterior. Llevo unos tornillos, pero ya anteriormente fueron retirados. Con cuidado porque hay un... Hay un fan allí. ¿Ok? Con cuidado desconectamos el fan. Y vamos... A un pequeño integrado que está entre los Jumper H-Y-P-E-Y-D-W-S ¿Está más arriba? Está un poco más arriba del conjunto del portal USB. Y... Colocándole... Corriente al equipo Procedemos... A realizarle un reset a este chip De la siguiente forma. Puede ser con un clip. ¿Ok? En lo que yo te diga, señora Abraham, usted haga el favor y encienda. Un momento. ¿Ok? Encienda. Y ya va a hacer un inicio. Y ya hace un inicio. Luego la apagamos. Encendemos. Y el contador debería estar en cero. Fíjense la luz roja. Ya no palpadea. Ya no distila. Dejó el papá ya la luz roja. Y aquí viene el informe. Como indicación de que ya el contador está en cero. Como si el catucho estuviera empezando. Y aquí viene el informe, diciéndole que el total de páginas contadas es cero. No se ve muy bien acá en el video, pero ahí se ve que está en cero. La cuestión fácil se ve cuando no prende el lucecito roja que ya está reseteado. Es la manera más económica de hacerlo. En la 2240 de la Samsung ML. Bueno señores, esto fue entonces todo el video. Para que, espero que les puedan ayudar a ustedes en sus impresoras plaza. Así lo hacemos acá. Un saludo.